que rico saludarlos a todos ustedes tres minutos dedícale a dios en este día en aquel tiempo que sus dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en dios crean también en mí palabra del señor gloria a ti señor jesús qué hermosa invitación la que hoy nos hace jesús la que hoy nos hace dios para que la pongamos en práctica no pierdan la paz podemos decir que en tiempos de dificultades de crisis de incertidumbre de momentos difíciles es fácil perder el control de nuestras emociones de nuestros pensamientos preocuparnos demasiado llenarnos de temor de ira de reprimirnos sentir que nada vale la pena que va que nada va a cambiar y que si se y que si se da un cambio es para empeorar la situación y eso lo vemos a diario llegamos incluso en muchos momentos hasta perder nuestra fe en nosotros mismos a perder la fe en los demás a perder la fe en dios y a veces algunas personas tienden a caer en superficialidades y entendiendo que si a eso le sumamos las crisis sociales que vemos políticas que robos que atracos que despidieron a alguien que no hay trabajo que la situación se pone muy tensa pues podemos decir que la invitación de jesús parece incoherente e ilógica y la verdad nos hacemos la pregunta cómo podemos mantener la paz en medio de tantas situaciones adversas difíciles abortos robos asesinatos atracos personas enfermas hospitalizadas cómo consideramos cómo podemos mantener la calma y cuidar la paz interior cuidar esa paz y esa presencia cómo lo hacemos quizás parece difícil pero lo primero que quiero resaltar hoy es esto la paz no depende de los problemas externos la paz no es la ausencia de problemas la paz es la presencia de dios en tu vida si me dices que tienes paz en tu vida a pesar de ese problema a pesar de esa adversidad es porque está realmente dios en tu vida si hay problemas y hay dificultades enfermedades la pérdida de un familiar de un ser querido y no estás en paz es porque te está faltando la presencia de dios la presencia de dios cuando jesús llega cuando dios llega a tu vida llega la paz e incluso él no lo aclara y no lo repite muchas veces la paz que yo te doy no es como la da el mundo la paz que nos da aleja los temores aleja las dudas aleja la incertidumbre el miedo el temor vemos varios textos bíblicos de los apóstoles que a pesar de ser perseguidos insultados maltratados estar encarcelados conservan la paz lo vemos claramente que no depende la paz de las dificultades y las adversidades la paz es la presencia real de dios en tu vida por eso ten muy presente en estos momentos que si tú no tienes paz en tu vida en tu corazón es porque te está faltando la presencia de dios búscalo acércate a él ahora ve a la eucaristía comulga confiésate a su oración dile señor te necesito dame tu paz cada vez que vamos a la eucaristía escuchamos esa frase que el sacerdote repite mi paz os dejo mi paz se las doy se las dejo se las doy es decir esa paz que él nos entrega es la presencia real de dios es la presencia real de dios y ahí es allí es donde necesitamos aprender a entender que la paz no depende de las cosas externas no depende del dinero que tenga de la fama que tenga del poder que tenga del placer que tenga en ese momento no ese placer que a veces decimos wow que maravilla bienvenido si lo tenemos pero es momentáneo mientras que la paz que dios da esa paz no te la quita nada ni nadie no te la quita nada ni nadie ahí allí es donde usted y yo comprendemos que esa paz que dios nos regala es una paz que nadie nos puede quitar esa paz no depende de las cosas externas esa paz es dios en tu vida ojalá hoy busquemos por conservar esa paz hoy busques encontrarte en esa paz esos signos de la presencia de dios en tu vida es que hay paz en tu vida hay paz en tu corazón que alguien te dijo algo que a ti no te gustó no te va a robar tu paz que pasó una situación inesperada en tu vida no te van a robar tu paz por eso es tan importante mantener la presencia de dios en tu vida porque sabemos que estamos en paz la paz no es ausencia de dios en tu vida mi paz te doy mi paz les dejo y esta bendición para ti si en estos momentos estás angustiado preocupado estás llorando la muerte o la pérdida de un ser querido que está que ha muerto o que está enfermo que está en estos momentos en una situación difícil recibe esta bendición para ti en este momento mira lo que jesús hoy te dice mi paz te doy mi paz te dejo y él te bendiga y te acompaña y te de esa paz en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios dios te bendiga y te doy mi paz y te doy mi paz y te doy mi paz y te doy mi paz